Bueno pues bienvenidos a un vídeo más Acá estamos con las chicas Hijas de Doña Mónica Ala que pila la nena Todo lo que han picado ¿Cómo te llamas nena? María Roxana Ella está picando lo que es ¿Él? La zanahoria La zanahoria que está picando Que Roxanita Ala que pila de cómo pica Y ya tiene Experiencia Podría decir verdad Doña Mónica Ya ha agarrado experiencia estando con usted para picar Para picar verduras Que sea encima de un plato Porque solo la tabla que tiene Solo una tengo Pero ahí en plato se puede picar también Poco a poco ¿verdad? Poco a poco pero si se puede Y aquí está también la nena ¿Cómo te llamas? Delmi Rosaura Ella se está dedicando a picar lo que es El apio ¿Estás picando? Apio, estás picando mamá Ah que bien Y aquí Doña Mónica pues Está picando lo que es También Zanahoria Y apio Y apio también ¿verdad? Eso es para hacer la mezcla Ajá para hacer el chomín Panes con chomín Panes con chomín Carmen Y la moto Por ahí anda Pues hoy Como dijimos nosotros estamos apoyando En poquito Porque queremos darle la oportunidad a las nenas Y son bien pilas Carmen ¿Ya te hice cuenta? Me gana todavía Ah si mira Son bien pilas Y aquí también pues tenemos a Moncho ya Picando lo que es Moncho El chile dulce El chile dulce Eso Y también ya el whisky lo pelaste ¿verdad? Y ya está peladito solo de picar y ya Y ya Que bien Moncho Que bien Que bien ¿Tenía falta otra su tabla verdad? Sí Tenía una pero ya se me quebró El plato mucho cuesta Pero como Como dice ella va poquito en poquito Porque sea despacito Ahí vamos Sí porque no es igual con una tabla Moncho La tabla más práctica 8 cumplió el 4 de mayo 8 años Y me acuerdo que a esa edad me empezaron a enseñar A echar mis pistones decía Ajá Y fíjate que ella dice que ya puede tortear Ya le ha enseñado a doña Mónica Yo creo que a veces muchas personas dicen que es explotación Pero yo creo que a la larga no es que uno explote a los niños Sino que es bueno Es bueno que los niños empiecen a ver y aprender Porque como dicen No es No es obligación Pero Tampoco es un delito que los niños aprendan Sí Porque así ellos mismos pueden En la hora que no esté doña Mónica Pues ellas son las que cocinan ¿Verdad? Sí Quieren hacerle su huevito Ya ellos se ponen a cocinar Incluso cuando estuve ahí donde Moncho trabajando Ya ellos se quedaban aquí en la casa Y ya ellos hacían la comida Ajá Ajá En que sea así Sopitas O en que sea huevitos Tortitas Ya ella lo calentaba Y ya teníamos comida Ya solo veníamos Y ella decía Mamá ya hice comida Y ellos ya tenían listo ya lo que hice comida Gracias a Dios que ahí vamos luchando También ellos van luchando también Por ver el sueño que tenemos Hasta ellos dicen Mamá ya voy a tener mi cuarto Ya voy a estar yo con la nena Dice Ya está Listo todo Sí mija Primero yo le digo No perdamos la fe Ni la esperanza Le digo que sí Se va a poder todo Se va a lograr Sí se va a lograr En poquito en poquito Como dijo el dicho Granito en granito No llena el buchito Sí llena el buchito Así es Bueno nena Están felices Quieren tener su cuarto Nenas Quieren tener su cuarto Sí Es que ya está bien Está concentrada Ahí picando Lo que es una herida Es miedosa Así Sí Y a ella le tiene miedo La sangre Ah pero que bueno Porque es precavida Está bien Sí Ella sí También la otra No le pone asunto No verdad Cuando siente un poquito Llora puede ser Llora de ahí Y se le pasa Sí pues Se le pasa Pero ella sí Es muy sentida Y que así Ella siente Que se le hagan las tripas Como decimos aquí Verdad Sí Ahora cuando está Cuando se golpea Ah se le hagan las tripas Diciendo a los hijos Que o sea una cortadita Con algo Se te van a salir las tripas El más llanto El más llanto Es cierto Bueno entonces Vamos a continuar Al ratito Ya Carmen Pues ya también Ahí pues Este A ella le cuesta bastante Pero lo hizo Sí hizo bastante Va Carmen Y como recordate Que quiera que no Este Cuesta hacerlo En un plato Carmen Entonces Está cocinando el pollo Y ya Podemos Desmenuzar Ah bueno Bueno pues Ya Mercy Ahí está Continuamos Ajá Ya continuamos Ya Mercy Ya está Este Desmenuzando Lo que es el pollo Aquí hay dos libras De pollo Dos libras De pollo Mercy Ajá Lo que pasa es que Doña Mónica Pues para darle Otro sabor Y más rico El pan Pues de hecho Le va a echar Pollo Es pollo Al chomín Sí pues O sea que es Es chomín con pollo ¿A cuánto va a dar salar pan Doña Mónica? Al chomín A cinco A cinco Sí lo vale Ah no Sí Lleva pollo Lleva pollo Y todo A diez Aparte que el pan Es el más grande Sí Date cuenta que es Ahí es pan El pollo El chomín Las verduras Todo el procedimiento Exactamente Están caras También las cosas Las verduras Está caras El chomín Está caro Todo está caro Pues es poquito Lo que le viene quedando A ella De ganancia Es cierto Mucho Tienes mucha razón Pues la verdad De que Pues bueno Ahí está también Apoyando ya a Mercy Bienvenizando Lo que es el pollito Ella me hizo ayudar Sí es que ellas Como se meten a la cocina Son bien pilas Como dice Yo no me quedo atrás Yo no me quedo atrás Ella también quiere Hacer algo ¿Verdad nena? Sí Roxana Roxana Rosaura Ah Rosaura Rosaura Ella es Rosana Rosaura El nombre Doña Mónica Sí ¿Cómo se llama ¿Cómo es que se llama Este Doña Mónica? Mónica Rosaura Mónica Rosaura Ajá Culpatán Ivoi Ah Pero ya ahorita De que nos casamos Ya no llevo el Ivoi Sino que llevo de Morales De Morales Ajá Hasta que Morales es su esposo Ajá Él es Morales Pol Ya se queda el apellido De la mamá Ajá Ya va el apellido De papá Y del esposo Ya no Ya no va de De mamá El de mamá Sí pues Sí pues La Carmen ¿Sabes de qué apellido voy a hacer? La Carmen sabe de qué apellido va a hacer Ajá Y la Mercy también sabe de qué apellido va a hacer Un día Como perdemos la fe No sé Sí porque hasta que tengas la persona Con la que te vas a casar Pues ahí se va a dar cuenta De qué apellido es Ajá Pero cambia el apellido Solo de las mujeres Así como es uno de hombre No cambia ¿Verdad? Bien También Usted tiene que llevar el apellido de ella De mi esposa Ajá Usted si pongámosle Usted su apellido es Y el de ella Raleo Vaya Tiene que ser Rodríguez de Raleo De Raleo Ajá Lleva el apellido De la mujer Si yo sabía que no No yo si yo sabía que no también O sea por ejemplo Lleva el apellido de la esposa El de su esposo lo lleva En el DPI no En el DPI mío Dicen solo Solo los dos apellidos míos Ahora en el de mi esposa Si dice Rodríguez ¿Vos has casado acuña? Ah Sí estoy casado Va por eso Yo lo que sé que solo Por las tres Por las tres Por las tres Doña Mónica Pues yo sé de que solo la mujer O sea cambia el apellido El de hombre El del hombre no No Tiene que ir el de El de la mujer también Está curioso eso Pero vamos a averiguar eso Bueno Que comenten ahí los suscriptores Porque Pues no Bueno A mi ignorancia Yo Sé de que solo Solo la mujer es que le cambia el nombre El apellido perdón Del esposo Pero la mujer si no sabía Vamos a averiguar eso Entonces Sí porque Tiene que llevar el apellido De la Ahora bien En los hijos Si digamos que ahí si va el apellido De la mamá y del papá Ahí si se O sea de los hijos o hijas Pero ya en Uno de hombre no Solo sé que Los apellidos de nosotros De los hombres El de la mujer se pierde El apellido de la mujer se pierde Sí Ahora Ahora que si es hijo varón Ahí el apellido sigue Sí porque dice Ella es Ella es de O sea por ejemplo Aquí en este caso Ella es Doña Mónica Ella es de Doña Mónica De Morales Ajá Pero en el hombre Solo escuchaba No el hombre Si no se ha escuchado Que ya que les dé Verdad O sea del nombre O sea del apellido El apellido de Don Juan Se va a perder en sus hijas Ahí si Porque ya en sus nietos Ya va a llevar ya de último El apellido de Don Juan Igual que las mías Se va a perder también Porque si estuviera un varón Pues continúa mi apellido Ajá Pero ya en En ahorita pues Perdón Chuchito Te machuqué No te vi Lo siento mucho Que diga para atrás Este Cuando Cuando es el de El de Morrita Se pierde ¿Verdad Carmen? Sí Ahora en un varoncito Pues continúa Continúa el apellido De la familia Así es bueno Vamos a continuar Al ratito Bueno Ahí llevan las chicas Ahí van para la escuela Y ya pues Doña Mónica Las va a ir a bajar A la escuela Ya se van para la escuela Chicas Sí Bueno Ahí se portan bien Con cuidado Y ahí Ponen atención A la maestra Llevan los bolsones Que les regaló Miña Flor Ajá Ah Ella se regaló Mercia ¿Quién? Miña Flor Ah que lindos Los zapatos creo que ella se los mandó también Los que tienen los caras puestos Gracias ¿Qué malo? Ya le di a la Flor Se los mandó estos Los zapatos Ah bueno Yo se los llevo para la escuela Llaman Bueno entonces Ya se van Y con cuidado Bueno Y voy a dejar un poquito aquí Mi venta también Porque voy a ir a dejar Mis niñas Entran a las 10 A la escuela Las voy a dejar ahorita Y ya voy a regresar Para continuar Así es Aquí le hacemos tiempo Cuidado pues Adiós pues Pues aquí tenemos ya Doña Mónica Ella haciendo lo que es El chomín Ahí pues apoyada por Carmen ¿Verdad Carmen? Qué rico Se ve el chomín Está rico Ella sofrío Ella sofrío la verdura Ajá Hay unos que lo hacen cocido Ah ya ya O precocido Ajá Pero ella sofrío la verdura O sea que diferente Ajá Así lo agüen Ah también Yo así lo agüen Me estaba diciendo A ver Cómo lo hace aña Mónica Dije Yo no le quise decir nada Dejame decir Que lo empezó a hacer Como a mí me gusta Dice Hacemos igual Cocinamos No el mismo toque Pero Casi Casi Bueno y ahorita Le vas a echar lo que es La soya La soya El color Prácticamente Prácticamente Este mira así Pálido Pálido Venitando por la verdura Se mira bien Pero esto le va a dar Con un colorcito Bien Más rico Ay Dios Dos panes a oña Mónica Ni le van alcanzando Yo ya le dije Que quiero uno Y si se me antoja otro Pues lo cojo Yo máximo dos Me voy a comer Yo también dos Ya vio aquí nomás Para vender todo Si 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 así he hecho He mandado a mis nenas A ofrecer Y a veces me piden hasta cinco En una sola casa Ya ve Eh ahí no voy a ir a ofrecer Las nenas fue de en dieta Estaban todavía durmiendo Estaban durmiendo Oh Ahorita vamos a esperar Bueno y ahí pues ya Carmen Le está echando lo que es Soya La soya Y yo también se le echa Al ceviche de Carmen ¿No? A mí no se le echa Si a mí me gusta Yo te debo Bien rico A mí me gusta Pero tanto hace mal ¿Te ha hecho ceviche deña Mónica? No No Pero si le gusta No lo he probado tampoco No lo he probado No No lo he probado Muchos dicen que es bien rico A una a mi hermana si le gusta comer Le encanta a las niñas Si a mí también me gusta A mí también me gusta A él no le gusta A él no le gusta A mí me encanta No No le gustaba ¿A quién? A la mesa Ahora ya No, no mucho ¿Cuándo te viene encima? Hoy sí pues Te voy a preparar los deliciosos de los panes Primero vamos a hacer los otros Sí Sí Para ahí Después se hace ir a vender Entonces nos va a vender Nosotros le vamos a dar la bendición Ajá Prácticamente Yo quiero de chamín con pollo Chamín con pollo Y con salsa natural por favor Yo estoy aquí Yo también Yo también Partiendo los panes No, pero ¿de qué querés? Igual que yo Yo también Yo también Chomín con pollo ¿Y salsa? Natural Y ahí vamos Vásame Yo quiero uno de pollo Doña Mónica Ahorita le vamos a ir a agarrar el pollo Alfonso y se lo vamos a echar De los que De los que Bueno, muchos editores dicen Que por qué en los videos Doña Mónica Se escuchan muchos pájaros Dicen Es naturaleza No Es la granja Es la granja Quiero decirle Que es la granja Que está algo cerca por acá Y se escuchan demasiado Los pollos ¿Verdad Doña Mónica? Sí A veces que ni dormir Dejan Pero hasta el fin De tiempo Nos convence El sueño Y a mí le ponemos Asunzo A los pollos Sí, porque es día y noche ¿Verdad? Sí ¿Te he hecho mayonesa encima? Bueno Sí Yo el mío Lo quiero de salsa Dulce Con un poquito De mayonesa Doña Mónica Por favor Y pues bueno Ahí así ¿Cómo se dice el parito? Lástima que no hay agua Aquí cerca Ahí Pero lástima Ahorita Sí que no está Muy bien Ya viste Ahí vamos a ver Cómo le hacemos Pero va a ser agua Eso Bueno Entonces aquí Doña Mónica Ya le trae el chomín El pan de chomín Con pollo Y ese es para Mercy Oh chica Mercy Así se lo vamos a pagar Doña Mónica Por favor Sí mejor esperar Porque si no se va a mosquear Y de ahí Yo te voy a hacer el de carne ¿Cómo le trae el chomín o no? Sí Yo siento que me voy a comer dos panes Ah yo también Yo también Yo siento que me voy a comer dos panes Es que doña Mónica Saco un poco de chomín Y nos dio en la mano Para probar si estaba bien De sabor Nosotros en el chomín Sí Prueben cómo está Si cocino yo Y pues nosotros Sentimos bien Ajá ¿Diña Mónica? En muchos casos También con los clientes Porque a veces Hasta incluso ahorita Todavía me han preguntado Usted no ha hecho venta Ya no Le digo Ahorita de que usted Se dedicó a trabajar ahí Ya no ha sacado sus ventas Pero téngame paciencia Ya voy a regresar otra vez Eso Voy a ir a buscar a mis clientes Como le digo yo Si a mí me gusta lo que yo cocino A la gente le haría gustar Ajá Pero si a mí no me gusta Ni a la gente le gusta No Y usted cocina bien rico Doña Mónica Habríamos comido ahí con ella Dicen Que cuando se prepara con amor Dicen que todo sabe rico Así es va Carmen Y pues Se mira que a doña Mónica Le pone amor Importancia A su cocina Ajá Así es Bueno entonces pues Vamos a dejar este dedo por acá Esperando Lo voy a ir a vender Primero Dios le va a ir bien Y lo va a vender todo Primero Dios Nosotros vamos a darle la Echarle la bendición La bendición doña Mónica Oiga Yo también le voy a comprar cuatro Porque por aquí cerca está Mi esposa y mis hijos Le voy a llevar también Cuatro Le vas a comprar Ya Eso Vaya Vaya doña Mónica Dos y el cuatro Cuatro Y va yo le voy a comprar dos Son seis Y luego son ocho Aquí se va a vivir Diez Si pues va agradece a Dios Y ahí pues el resto Pues se vende por ahí Doña Mónica Bueno Y lo bonito que a mí En el proyecto de mis ventas A mí me alegra bastante Que también mi esposo me apoya Porque yo cuando quiero hacer alguna venta Le digo Será que me conviene esto y esto Ahí Hay comunicación Y él me dice Fíjate que en esto no te va bien Pues entonces yo ya Ya él ya me ha dicho Va Y cuando él me dice que no me va bien Esto no me va bien Si pues Gracias al apoyo de él también Que él me ayuda bastante En Bueno ahorita no está Pero sí Él ya sabe que estoy haciendo mis ventas Y Él ya sabe que estoy ocupada Ok Bueno nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós